En Apocalipsis 14, encontramos a 144.000 personas, que tenían el nombre de Jesús y el Padre en sus frentes. Y esta es una imagen interesante aquí. ¿Quiénes son estas 144.000 personas? Bueno, una cosa que es útil recordar en Apocalipsis es que los números significan cosas, a veces de una manera diferente a como lo hacen en las narrativas históricas porque Apocalipsis es una obra apocalíptica que muestra esto por imágenes. Parece representar a toda la gente de Dios, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Las doce tribus de Israel, multiplicadas por los doce apóstoles y aquellos a quienes representan, multiplicado por un gran número, mil. Y entonces 12x12x1000 es 144.000. Y estos están marcados con el sello de Dios en sus frentes. Esto nos muestra que se inclinan ante el Cordero y su Padre, y podemos contrastar esto con la marca de la bestia que aparecen aquellos que no pertenecen al Cordero. Y así, en lugar de ser sellados, simplemente tienen la marca de la bestia, que indica que no es propiedad del Cordero, sino de la bestia, y que sigan sus caminos. Y entonces hay un contraste entre los 144.000 en Apocalipsis 14 y aquellos que están sellados con el nombre del Cordero y su Padre, y aquellos que no tienen ese sello en ellos.